pues sean bienvenidos más a otro videito más de vice city entonces en el capítulo anterior detrás de bambalinas por decirlo así de una forma me arrestaron y perdí todo y si va a ser necesario entonces pues pues voy a la munición porque según yo ya no más falta hacer las misiones del del este paul del ken paul no sé es primero el chaleco que estará bien que si tengo escopeta yo yo pensé que me habían quitado pues voy a comprar de ésta porque la siguiente emisión que viene está más complicada yo creo que sería todo que le pego poli que le pego gira gira este poli lo que es querer estorbar nada más bueno según yo la de que la de que debería de ser la del pasillo de la muerte y para ello quisiera ir en un auto rápido y ahora sí que mejor que en el fénix uno de los autos consideró yo rápidos había pensado que se ve poli había corrido hacia la calle en plan de que que alguien me atropelle para así que mis compañeros lo persigan hasta el cansancio pues no fue un poli nada de quien fue atropellado por si aún yo esta misión es la que colma ya el plato porque fue días quien mandó a a silenciar como como periodista a lance así que tenemos que ir rápido no así el corredor de la muerte de la cuna te habla que no es un palacio rato pues no el pape de la cuna si se veis la cuna o no el la cuna de la cuna ¿no? ¿no era chicos? o no no te nada siendo retenido ok yo siempre vengo por este lado porque es el más rápido por así decirlo que es por el que está por el campo de gol pues ya no sé si ustedes también hacen esta misma estrategia porque es el camino más rápido en la definitiva creo que me mandaban pero para atrás o más adelante o por allá creo ahora por allá creo que por por días pero por este de aquí estoy aquí por el gps no permite hacer esos tipos de maniobras listo ya llegamos Se subió al camión de basura. ¿Por qué se habrá subido al camión de basura? ¿Habrá sacado algún tipo de provecho? ¿Hacer algo como eso? ¿O qué? Si agarré el DC, ¿verdad? Sí. No llega. Ese sí llega. ¡Listo! No hay uno adentro, ¿verdad? Ah, mira. Ahora vámonos, porque si no perdemos la misión. ¡Listo! ¡Listo! Gracias a ti. ¡Habrá sacado bien, Lance! ¡Habrá a mi hermano! ¿Qué esperas de que me haga? ¿Mobre a Lanz? Voy a tener que tomar a ese maldito antes de que nos deshacen. ¿Estás bien usar una arma? ¡Sinco! Creo que... ¡Gracias por ver a vosotros también! ¡Vamos de aquí! ¡Gracias por cagar la lanza! ¡Nos vamos en el Sentinel! ¡Ay! ¡Exploté el carro que no tenía que explotar! ¡Bueno! ¿En serio me siguieron ahí? Bueno, lo que sea por atraparme, ¿verdad? ¡Ya lo logramos! ¡Ahí vienen! ¡En sus comet! Pero yo sé que su progresión no les permite ir en sentido contrario. ¡Ah, pues sí! ¡Que sí vienen en sentido contrario, dicen! ¡Ya llegamos! ¡Me la pelaron! ¡Me la pellizcaron! ¡Soy un buen conductor! Ok, pues ya vamos a hacer la... ¡La chida! ¡Vamos a mandar al lobby al Díaz! ¡Y a quedarme con su mansión! Y luego, ¿qué faltaría después? Las misiones de los negocios, ¿no? La que va a estar bien tardada va a ser la de los helados. No es mi culpa, es tu culpa, Poli. Ese negocio de allá es el que va a estar bien complicado. Ay, para comprar negocios no es con la de Paola, es con esta, con las del Bersetti. ¡Vamos a la de Paola, Poli! ¡Esa será la última misión del coronel! Entonces voy a hacer la de Díaz primero, y después vamos con la del coronel. ¡Borrar! ¡Borrar! Tengo unos canones en el truco. ¡Hoder, mierda! ¿Dónde vas a comprar todo esto? ¡Está salvándolo por un día lleno! ¡Referencias! ¿Te gustas? ¡Sí, me gustan! ¿Qué va a hacer ese güey con una MP5 el güey que va a andar haciendo? Yo sé que no es para allá Uff, headshot Entonces vamos a correr para agarrar esta arma Hombre, pero ahí va el Lance Ni se espera tantito el güey Ni para apuntar le sirve, Lance La neta, ¿qué haces? Listo Vamos Mansión de Díaz, ahora sí, aquí Aquí a un lado había cosas, no, no, todavía no, eso hasta que sea mía Este Cómo les gusta campear, ¿verdad? Contra el otro Está acá, ¿no? Oh, cray Y ahora no hay nadie más acá arriba Yo pensaba que había Oh, no hay nadie más allá Eh ¡Suscríbete! ¿Está el otro? ¿Está escondido o no? Que no lo veo. ¿Y Lance? ¿Que no estaba conmigo? Míralo. Pues si no se quita, le va a dar golpes. Pero ya estuvo. ¡Escondido! ¡Mi casa hermosa! ¡Mira lo que has hecho con esto! ¡Esto es para mi hermano! ¡Te confío, Tommy! ¡Yo debería haber hecho conmigo! ¡Gracias, Sr. Piaz! propiedad adquirida listo entonces ahora sí vamos a la LITERALMENTE CINCO MINUTOS Técnicamente en 5 minutos tengo que llegar al mal entonces aquí hay que conducir como porque no sé si tengo que regresar antes del contador o ya la misión se termina ya una vez termine eso no lo sé lo único que sé es que voy a romper ventanas o que voy a romper cristales bien ya llegué entonces vamos para acá y van a ser estos de acá no soy prioridad para el policía de momento no he hecho tantas cosas malas como para que me diga ehh alto ahí polizón ahora yo dirijo esta ciudad ahora sí me está siguiendo un poli entonces acá están las otras ventanas bien seguimos según yo no tengo que destruir todas tiene que ser la mayoría pero no todas ya 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 vamos para abajo listo ahora puedes comprar propiedades en ciertas zonas de la ciudad eso significa que vienen misiones para las propiedades y eso significa que voy a investigar las propiedades ah no faltaba el puerco desgraciado infeliz si era para acá el coche no no sí 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 aquí estaba el stinger creo pues ya no más necesito un coche ok ya se me desbloquean las misiones para la banda esta de love feast pero antes quiero hacer el d en el coronel ya la última del coronel para después seguir con las misiones de versetti terminando las de versetti ah continuaríamos con con las del office ya terminamos esas misiones y todo y quedarían las misiones de negocios obviamente voy a dejar como última misión el de la imprenta porque es la que da paso a la última misión o la misión final del juego ya habían terminado todas las misiones de negocios y demás pues ya pasaría ahora sí a a la de la imprenta y ya la última misión del juego ese rancher está conduciendo demasiado mal no es como yo que conduzco con estilo mal pero con estilo bien vamos a detenerse aquí un ratito De hecho, el negocio que quiero comprar primero es el Club Malibú. Pero para comprar ese, tengo que tener 120.000, creo. Y técnicamente me faltan 19. Así que espero que con todas las misiones que voy a estar haciendo, tenga el dinero suficiente para comprar ese negocio. Y jugar las misiones. Porque sí quiero jugar el atraco. Puras llamadas. Ahí luego ese güey. No necesito escribirte ni llamarte. Sí, si es tu culpa. Tú serás el último. Listo. Todos con las manos arriba. Vales muchas. Esta es otra de las misiones que están chidas. Ya llegaron nuestros franceses. Devuélveme el microchip que me robaste. Yo no se los robé. Pues ya estuvo. Soy muy bueno. Puntería al 10. Aunque en otros momentos he campeado. Digo, campeado. Manqueado. Ponte adelante. Me pongo adelante. No, 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 no Y vamos a explotar ese otro de allá. Listo. ¿No se habrán subido de pura casualidad? Sí, mira. Sí se subieron. ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? ¡Oh, Dios mío! ¡Tienen un helicóptero! Ok. ¡Derribado! 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 ¡Por favor! ¡Oh! Estuvo de volada. ¡Listo! ¡Sin pérdidas! Nadie peta, tío. O eso creo yo Pues ya hasta en un nuevo video, nos vemos